Macorina En el barrio Macorí, yo tenía una vecina La que vendía el ají, se llamaba Macorina Macorina, mi vecina Macorina, mi vecina La mulata Macorina, siempre me decía si Vete para la cocina y consígueme un ají Macorina, mi vecina Macorina, mi vecina Macorina, mi vecina Macorina, mi vecina Mi vecina, mi vecina Macorina Macorina, tira teca y en la esquina Mi vecina, tira manteca y en la esquina Macorina, la mulata Macorina Mi vecina, con fuerza blanca ella cocina Macorina, la mulata Macorina Mi vecina Camina, camina, camina Camina, camina, camina